Llega los experimentos de la fabrica de inventos, hola amigos en esta ocasión veremos 7 más 1 trucos divertidos entre ellos un montón de life hacks, inventos y experimentos que te van a parecer magia de los buenos que son y comenzamos con uno que es super útil, el de mezclar pegamento instantáneo de este estilo super glue con bicarbonato sódico si queréis pegar dos materiales, aunque estén en esta posición super difícil de pegar o sea perpendicular uno con otro, no tenéis que hacerlo como se suele hacer normalmente que es poner el pegamento en ambas superficies y esperar a que se seque tenéis que hacerlo como veis en la imagen, poner el pegamento instantáneo y luego bicarbonato se va a hacer una especie como de roca de una soldadura fría podríamos decir aquí vemos la diferencia entre uno y otro, esto no vale para nada, no ha unido nada sin embargo cuando hemos pegado las dos superficies, o sea los dos palitos de lado con el pegamento super glue con bicarbonato sódico ha quedado como una auténtica soldadura y esto sirve para un montón de materiales, pero no solo para pegar uno con otro sino también para rellenar aquí tenemos un trozo de madera que le falta un trocito, o sea un bocado que tiene y vamos a rellenarlo con esta mezcla de super glue con bicarbonato sódico también aparte de madera podría ser plástico inclusive metal la cuestión es que con cinta de carrocero o similar, cinta adhesiva nos serviría igualmente tenemos que ir rellenando de super glue y bicarbonato haciendo capas y haciendo que eso vaya quedando como bloque, como piedra como si fuera parte del mismo material donde lo estamos adheriendo y después de 5 minutos más o menos hay que decir que se calienta un poquito por las reacciones químicas del producto del pegamento instantáneo podemos lijar y una vez lijado podemos pintar y como vais a ver a continuación cuando seque la pintura habrá quedado como si fuera parte del propio material no se nota nada, ¿cómo está de duro? bueno, está durísimo, de hecho os puedo asegurar que está más duro que la propia madera en metal, bueno, en metal estaría más blando puesto que el metal es mucho más duro que esta mezcla de pegamento instantáneo con bicarbonato pero la adherencia increíble me está costando un montón romperlo pero al final lo consigo y aquí vemos trozos de madera incrustados ya que su adherencia es máxima vamos a pasar al siguiente que es combustible sólido este life hack nos puede servir para iluminarnos, para calentarnos inclusive para cocinar así que si te gusta la naturaleza, te gusta salir al campo siempre tienes que llevar este combustible sólido inclusive si no eres de salir al campo y quieres tenerlo por si acaso tampoco es una idea descabellada tenemos que derretir la cera a unos 300 grados si tienes pistola de calor con no mucho aire, simplemente el calorcito y si no, también una pequeña sartencita o casillo podremos hacerlo aunque luego se nos va a ensuciar por lo tanto yo aconsejo con pistola de calor luego nos agenciamos 4 cerillas de las que tengas por casa eso va a dar totalmente igual, si son más largas o más pequeñas y algodón, de eso también seguro que tenemos en nuestro botiquín de nuestro hogar y ahora lo impregnamos con esta cera derretida que estará un poquito caliente aunque se puede manipular con cuidado hacemos una forma cónica con el algodón y pues más o menos a nuestro gusto más larga, un poquito más gruesa la cuestión es que sea estable o sea que por la parte inferior esté plana y sea un poquito más gruesa para que no se nos vuelque ya que esto va a estar en llamas ya está la cera totalmente sólida y vamos a hacer la prueba pero antes vamos a sumergirlo para demostraros que es impermeable que se puede mojar y no le afecta el agua ya que la cera hace que sea waterproof encendemos y vamos a ver cuánto dura este combustible sólido como veis llevamos 2, 3, dadle a like si te gusta el vídeo por cierto llevamos 4 minutos y esto no acaba como veis es un pequeño trocito que hemos creado de algodón, cera y 4 cerillas y exactamente 14 minutos de fuego ininterrumpido eso lo he dicho para iluminarnos, para cocinar y para calentarnos un life hack en toda regla y ahora seguro que alguna vez has tenido problemas a la hora de meter las llaves dentro del llavero del arito, no te rompas más las uñas y usa una llave cualquiera para abrirlo y ayudándote de ese espacio que has generado ya puedes meter las llaves que quieras, es súper sencillo y funciona o sea que adiós a partirte las uñas para meter las llaves pero para sacarlas no puedes usar este mismo sistema pero puedes usar una monedita que seguro que llevas en el bolsillo os puede parecer medio intuitivo todo lo que estáis viendo pero yo he visto mucha gente luchando y luchando con sus uñas para meter o para sacar una llave simplemente con la propia llave o con una monedita nos ahorramos muchos sufrimientos vamos al siguiente que es afilar cuchillos por favor, si tenéis cuchillos en vuestra cocina o navajas o lo que sea que uséis para cortar y no tienen filo usar este truco vamos a compararlo con un afilador típico que podemos comprar este cuesta como 2 o 3 euros y va a hacer un buen filo realmente están diseñados estos artículos para hacer filo pero con nuestra tacita y luego otra cosita que veremos vamos a conseguir un mejor filo y además tazas tenemos todos en casa seguro para hacernos nuestros tés, cafés con leche o lo que sea así que con el cuchillo marcado con el número 2 le damos unas cuantas pasaditas en el fondo de nuestra taza y ya está, no hay más aquí ya se ha generado el filo lo hemos tenido que pasar como un minutito más o menos de un lado, del otro y luego le vamos a hacer el filo con el cinturón no es hacer el filo realmente es pulir ese filo y dejarlo fino, fino, fino para que resbale y corte como auténtico bisturí el número 1 con el afilador comercial oye pues nada mal la verdad es que corta muy bien y podemos ya hacer totalmente uso de ese cuchillo pero con el número 2 que es con nuestro life hack de afilado con taza veis que corta mucho mejor y realmente lo he dicho, no hace falta invertir ya que tenemos todos los materiales en casa ahora vamos a hacer un truco o digamos para ahorrar dinero si tienes una dremel si tienes problemas a la hora de comprar discos porque son caros o te duran muy poquito y lo que realmente cortas no son cosas muy duras como maderitas o tal prueba a hacer discos de papel sí, sí, de papel no hace falta más para cortar un montón de materiales por ejemplo cartón, trocitos de plástico o madera como veremos luego el papel va a ser capaz y discos de papel, vamos, es que más barato que esto ya no sé qué podemos hacer, ¿no? en 10-15 minutos que nos pongamos podemos hacer como 20 sin problema como veis ponemos un post-it le hemos hecho un agujerito y ahora lo ponemos en la dremel el post-it más o menos centradito que el agujero esté en medio y ahora solo con algo que corte por ejemplo un cúter vamos a acercarlo cuando esté girando y buscamos el diámetro que deseemos pues un disco más grande o diámetro más grande o más pequeño tengo que decir que si nos pasamos de diámetro grande no irá muy bien porque se nos irá doblando o sea que como mucho este rojo que estáis viendo o inferior pero vamos a ponerlo a prueba vamos a ver si es capaz de cortar la madera y poco a poco vemos que sí va cortando de hecho la corta fenomenal no tan rápido como un disco de corte tipo dremel ¿no? pero lo dicho es que esto básicamente es gratis y para hacer este tipo de cortes va más que de sobra además tengo que decir que el corte lo hace súper fino lo hace genial eso sí no es muy preciso pero suficiente para poder cortar un tubo de PVC de este diámetro o más grueso es que el PVC se corta súper bien con los discos de papel se corta como mantequilla es una auténtica pasada ahora tengo que decir ¿eh? que los discos no son eternos y se acaban estropeando así que con uno no vamos a hacer nada por lo tanto tenemos que hacer varios para ir cambiando de vez en cuando pero oye gratis prácticamente siguiente invento para este veranito cuando hace calor que mejor que un ventilador pues vamos a hacer un ventilador con materiales que tenemos por casa súper fáciles además de estos típicos proyectos que son una chula de hacer porque los hemos creado nosotros desde cero necesitamos palillos o palitos de estos de helado bueno realmente estos no son de helado se llaman pisalenguas o algo así son los típicos que cuando vamos al médico nos ponen ahí en la boca para ver la garganta en un bazar chino podemos comprar pues igual 100 valen 2 euros es que son súper baratos y eso sí necesitamos una pila de 9 voltios porque es con lo que va a ir alimentado nuestro ventilador también podemos hacerlo que vaya por ejemplo con un cargador de smartphone y entonces no gastaría pilas ni nada pero no sería inalámbrico en este caso lo queremos hacer inalámbrico para poder llevarlo a donde queramos estos palitos amarillos lo que van a hacer es de columna para sujetar el motor que irá en la parte superior el motor podéis usar de cualquier radiocaseta antiguo de estos que vais a tirar a la basura o de algún coche radiocontrol o bueno podéis también comprarlo si no hay problema pero si buscáis por casa seguro que tenéis algún electrodoméstico de estos que usa motorcito de estos que van a pilas pero seguro porque muchos juguetes vienen y bueno como veis palitos de lado motor y tenemos que agenciarnos una tapita un tapón de estos de refresco porque ahí es donde vamos a meter o usar para que soporte las aspas de nuestro ventilador que las hemos hecho de colores para que cuando gire haga un efecto así visual muy chulo como un calidoscopio podríamos decir bueno como veis hay que hacer el ángulo para que recoja el aire y lo propulse hacia adelante muy importante el giro del motor tenemos que saber hacia donde gira como veis he puesto un papelito en el motor para saber el giro que va a tener y de esta manera poner las palas del ventilador en el ángulo correcto porque si no en vez de tirar el aire hacia adelante lo va a tirar hacia detrás y no nos va a refrescar nada bueno importante a estas alturas cuando estamos o hemos ya puesto la silicona en el cabezal de las aspas que esté súper bien centrado porque si no va a empezar a temblar porque va a estar desequilibrado y el ventilador vamos se nos va a ir moviendo por la mesa y todo así que muy muy ajustado el tema de la calibración todas las aspas en el mismo ángulo misma distancia mismo todo porque aún haciéndolo súper bien habrá un poquito de vibración pero bueno algo asumible para la alimentación tenemos que conseguir en este caso al ser una pila de 9 voltios un conector para este tipo de pilas y vamos a ponerle un interruptor para accionar o parar el ventilador cuando nosotros queramos porque si no tendríamos que estar conectando o desconectando el conector de la pila y es súper engorroso así que no cuesta nada poner un interruptor y oye pues súper chulo vamos a intercalar el interruptor en el polo negativo por lo tanto de la pila al interruptor tiramos un cable y del otro pin del interruptor al motor y luego ya el positivo lo lanzamos directamente hacia el polo positivo del motor y ya está no tiene más dificultad la instalación o el circuito eléctrico de un ventilador así que vamos a ponerle una tapita en la parte frontal en modo así espiral para que sea hipnótico y ya estaría listo para funcionar y como veis no vibra mucho pero hace un montón de aire no hace mucho ruido y hay que decir que el haberle puesto las aspas de colores le da un aspecto súper chulo y decorativo para nuestro escritorio mientras trabajamos o estudiamos si tienes problemas para ahorrar no te preocupes hay un invento que os voy a enseñar que es una hucha en un marco que aparte de ser efectivo porque está súper chulo para ahorrar os puedo asegurar que es también una forma de decorar tu habitación o donde decidas ponerlo típico marco que podemos comprar un par de euros y si no lo tenemos por casa si es que estas cosas valen nada o menos le quitamos estos cierres que tiene para poner la parte trasera o la chapita trasera los quitamos porque no va a servir para nada y presentamos una moneda que en este caso voy a hacer una hucha de un euro podría ser de dos euros o de céntimos cada uno lo que quiera y abrimos una ventanita estos marcos suelen ser de madera pero muy blandita y en este caso creo que es hasta de cartón prensado o sea que una sierrita más que suficiente para poder abrirlo pasa perfectamente la moneda por lo tanto vamos a hacer la trasera porque la que venía en el marco no nos vale porque tenemos que hacer una un poquito más grande que apoye sobre el propio marco en este caso estoy usando una trasera de cartón prensado también que con el cúter se corta genial y vamos a hacer unos agujeritos porque vamos a poner cuatro tornillos para cerrar la tapa y que sea un poquito seguro a nuestra hucha en caso que nos la quieran robar bueno pues se la llevan y punto tampoco pesa tanto ni va a estar anclada a ningún sitio inicialmente pero para sacar las monedas va a estar un poquito complicado puesto que irá con cuatro tornillos y además pondremos un sistema de seguridad que ahora veremos en el fondo 40 euros que es la capacidad que he medido y luego el cristal tenemos que fijarlo con cuatro gotitas de silicona caliente más que de sobra para fijarlo y el espacio entre el cristal y la trasera tiene que ser más o menos de la moneda este es el plastiquito que va a evitar que nos roben las monedas zarandeándola boca abajo ya sabéis para que caigan por su propio peso pues este plástico va a evitarlo ya ponemos la tapa trasera y los tornillitos que como hemos hecho los agujeritos no va a abrir el marco ni nada o sea va a quedar genial y no se va a estropear y ya estaría nuestra hucha de ah bueno ya estaría espera que queda la patita en este caso solo voy a poner la típica de marco de sobremesa aunque podríamos poner también para colgar esta hucha de la pared que quedaría muy chula así como un cuadrito pero bueno simplemente la de portafotos de sobremesa y aquí tenemos nuestra hucha de 40 eurazos que hoy por hoy nos da para irnos al cine irnos a merendar y aún nos sobraría algo de dinero porque ahorrar hay que ahorrar porque la vida está muy cara y con esta hucha será un poquito más fácil siguiente invento lighthack o truco en este caso truco de manitas de herramienta con una brocha que tengamos reventada en este caso esta ya está medio pocha tanto pintar vamos a hacer una sierra voy a usar una caladora para cortar la brocha porque tenemos que hacerlo un poquito más estrecha de la cabeza muchos de vosotros diréis pues para qué vas a hacer una sierra de mano teniendo una caladora pues porque a veces hay que cortar materiales que por su forma o por su situación dentro de de no sé imagínate dentro de un cajón o lo que sea no nos cabe la caladora para ello usaremos esta sierra de mano que va a cortar exactamente igual que la caladora ya que va a tener su misma hoja siguiente paso vamos a lijar vamos a quitar esas esos pegotes de pintura la punta roja la voy a conservar aunque si queremos podemos quitarla para barnizar y que quede el mango super chulo pero bueno en este caso como es una herramienta así de batalla tampoco me voy a calentar la cabeza tenemos que vaciar la parte de delante para poder incrustar la sierra como con una dremel por ejemplo sería lo mejor o con un taladro chiquitito la cuestión es que con una broca tenemos que ir haciendo el huequito no vamos a poder hacerlo a la medida pero al menos que quepa a la profundidad deseada y luego si tiene un poquito de juego no pasa nada porque vamos a usar pegamento bicomponente este pegamento es una auténtica pasada pega un montón y cuando endurece se queda se queda roca podríamos haber usado el de pegamento instantáneo o sea el octite con bicarbonato podríamos haberlo usado pero decidí usar este porque este es el tipo que se usa para esta función ahora antes que se seque que este tipo de pegamento bicomponente los hay de secado más rápido y más lento este se seca bastante rápido en cuestión de media hora ya está medio durito así que hay que dejarlo bien centrado tanto hacia los lados como delante y detrás y ya está así es como corta esto no tiene más secreto es una sierra de mano que corta súper bien porque la hoja es de una caladora y están súper afiladas así que si tienes una brocha por ahí rotita pues ya sabes life hack trucos de todos los que habéis visto decidme cuál os ha gustado más y si queréis que siga haciendo decídmelo también bien y si queréis que siga es una cala y si queréis que siga